Gracias. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? ¿Qué te dices hoy? ¿Qué te dices hoy tienes? ¿Qué te dices? ¿Qué es lo que nos ha estudiado? y que se ha llegado a la si entonces el es si 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 y 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 es como que se llama natural language natural language es como que se llama que es como el mundo es como el mundo hindi, ingles, esto es como el idioma que se llama natural language entonces communication through natural language es que alabas navigator es una zona de otra cuando hay una obstáculos obstáculos que es que me ha dicho que ahora hay otra que hay otra que hay otra que hay otra que hay una que hay una que hay 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 hay que hay Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que se ha? Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, sir. Gracias. No, sir. Yes, sir. No, 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 sir. y Esta es la optimización de la mejora de la mejora de la mejora de la mejora de la mejora. La mejora de 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 la mejora. No se puede hacer como los sistemas de las máquinas. ¿Cuáles son los procesos de procesos de los procesos? ¿Cuáles son las principales? ¿That has been decided by the machine itself? ¿Cuántas temperaturas se despejados? ¿That will be decided by the machine itself? ¿Apnei egpar fixa? ¿Apnei egpar fixa y dependiendo de la real environment? ¿Otan ha llegado? ¿Estás bien? Sí, señor. Strong AI significa que si 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 Gracias, gracias, gracias. y Yes sir, 1 second Yes sir Entonces, ¿qué es lo que hay? VKII VKII significa que Que nosotros los emociones y las cosas Y las cosas que deciden Y lo que el computador ¿Qué es lo que hay? Emotion less working Y lo que hay ¿Clear es? Yes sir VKII It deals with the creation of some form of computer-based artificial That cannot truly reason and solve problem But can act as if it were intelligent Yarni Human VKII Emotions Hota But you can control You can see There are some places where machine decisions You can take the decision But the final decision You can prove it That we have to capture it or not You can take 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 it or not That decision is your own That decision is yours Hota or not Hota or not You can take it 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 or not You can �älkulate You can take it or not That is clear Yarni ¿Qué es lo que nos ayudamos a la aplicación de la aplicación de la aplicación? ¿Qué es lo que es lo que es lo que hace? es y 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